¡Hola, bichitos y bichitas! Como os echaba mucho de menos y estos días estábamos cantando este cuento, he pedido permiso a la autora, Susa Herrera, la autora de Todos los animales al cajón, en la que podéis encontrar esta canción Bichitos Pequeñitos, para cantaros este cuento y así. Me hacía mucha ilusión que me vierais y que así en casa podáis cantarlo, bailarlo y enseñarlo a vuestra familia. Espero que os guste. ¡Muchos besitos! La abeja trabajadora va volando horas y horas y el polen le hace cosquillas entre lilas y campanillas. Las hormigas van desfilando y la tierra se va mojando pero no les importa el agua porque ellas llevan paraguas. estos son estos son bichitos con algo especial todos pequeñitos no les gusta hablar estos son bichitos con algo especial todos pequeñitos no les gusta hablar los son bichitos turistas y la tierra hay vecina tú qué me dices de la tierra salen lombrices Ellas bailan un rico sol y hasta forman un corazón. Es muy seria y muy formal esta chica tan ideal. Arreglada siempre a su hora, la libélula soñadora. Estos son bichitos con algo especial, todos pequeñitos no les gusta hablar. No hace falta ser detective, pues su pista muy bien se sigue. Con su hijito paseando el sol, nuestro amigo el caracol. Veo algo en el horizonte, tres alegres altamontes se desplazan a grandes saltos, salvan hojas y salvan charcos. Estos son bichitos con algo especial, todos pequeñitos no les gusta hablar. Estos son bichitos con algo especial, todos pequeñitos no les gusta hablar. Aquí llega el escarabajo, siempre tiene mucho trabajo. Forma bolas muy redonditas, sean grandes o pequeñitas. Y la oruga llena la panza, de comer ella no se cansa. Si la luna es decreciente, ve su cara muy sonriente. Estos son bichitos con algo especial, todos pequeñitos no les gusta hablar. Estos son bichitos con algo especial, todos pequeñitos no les gusta hablar. Estos son bichitos con algo especial, todos pequeñitos no les gusta hablar.